El amor verdadero no muere. Me dijo que estaba celosa y que regresaría. Y estás aquí conmigo. Nos señalarían con el dedo si Ricardo volviera con esa pelada muerta de hambre. Ricardo te ha mentido. Rosa Salvaje, domingo, 9 de la noche. En los fines de semana de maratones de telenovelas.